Ya directamente, ¡Hola! Y bienvenidos a los fans de Leviagames, soy Leviator Eh... Hay que hacer la presentación de rigor Y luego... Abismos Los secretos del universo, a ver, eh... Let's see, eh... Abismo del gigante ¿No? Quiero decirlo ¡Ah, no! Dijimos que íbamos a hacer luna cuántica Dijimos que íbamos a hacer luna cuántica a tope Que íbamos a hacer la luna fantasma Íbamos a hacer la luna cuántica Vale Esta Uno me ha llegado con los desaparecidos Estaréis en el fondo del lecho del lago seco El polo norte de Gemelo Brasa Norte de Gemelo Brasa Norte de Gemelo Brasa Gemelo Brasa Ahí Ahí no me deja marcarlo A ver si se pone tonto, tío ¿Está listo el sonido alto? Está bien, ¿no? No me deja marcarlo ¿Es porque tengo marcado otra movida? No me deja marcarlo Qué putada, ¿no? Ah, ahora No, esos son los faros Lo puedo marcar con... Ahí Esos dos astros me suenan de algo Sí, sí De cuando Musra fusiló... El sol otra vez No lo he visto En mi defensa diré No he visto el sol Parece algo difícil Pero definitivamente No he visto el sol Que no me deja marcarlo El gatillo se ha... Se ha jodido Te voy a comprarme otro mando Ya, definitivamente No tengo excusa ya Me tengo que comprar otro puto mando Me tengo que comprar otro mando Ya no queda excusa ninguna Para no... A ver ¿Qué hay aquí que se ve? Ah, es que tampoco Coge la movida esta A ver Vale, vamos a moveros ahí Vale Eh, ya no tengo excusa Te voy a comprar con mando, tío A ver Que he quitado el chat Cago en la leche Ahí Para no perder al pato juegos Para poder marcarla Mira, ahí está Una cuantica Es bastante fácil de encontrar En realidad Ahora sí que ha funcionado No, no, no Otra vez, tío Segunda vez que me he estirado Contra el sol Es fácil encontrar porque salen 5 sitios Ya, tampoco hay 5 planetas, tampoco hay Se oye bien, no Se oye fuerte el sonido Se oye bajo, se me oye a mi bien Todo el volumen es adecuado y a gustoso Se oye bien, perfecto A ver si puedo, por favor, no estrellarme contra el sol Una tercera vez Yo creo que puedo conseguir no estrellarme esta vez Yo esta vez lo consigo ¿Qué polo era? O sea, que esto va por su cuenta Norte Este es gemelo ceniza No Es que guiaban muy rápido Los gemelos estos, tío Gira muy rápido Son pequeñitos Nada, va a haber que activar el primer auto automático otra vez Hostias ¡Hostias! Joder Gemelo Brasa es todo un desafío No es algo que me haya costado tanto las otras veces O acaso no me había puesto el traje Fácil es Venga, a ver si ahora puedo Joder Joder, se ha puesto Ahora Perfecto ¿En qué polo estamos? Cerca del sur Maravilloso Yo quería ir al polo norte Vamos despacito Oh, 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 oh Vale, el ecuador Y el polo Oh, 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 oh Ajá La caverna seca El polo sur No, norte 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 Se va a caer literalmente la nave a lo bestia Vale Caverna no sé qué En el caverna Al fondo del lago seco O sea, tiene que ser aquí Esto todavía ni se ha llenado de... No le da ni a llenarse de arena Porque acabo de llegar Porque acabo de llegar O sea Tengo que buscar Ah, fructuaciones cuánticas Muy lejos Fragmento de la cueva Ya se está llenando, tío Que puto agobio en verdad Jolín No, que no Está la cueva, ¿no? La cueva al fondo del lago seco Y ya se está llenando, tío No, que no No, que no 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 Pero esto es salida de la cueva No O sea, con esto voy a salir de la cueva Ahí No No No, he vuelto He vuelto a... He vuelto aquí Estoy no No puedo ir Esta mierda está apareciendo Literalmente Es cuántico también Los pinchos No No So ¡Las estalactitas son cuánticas también! ¡Pero y esta locura! ¡Loquísimo esto! ¡Ha llegado! ¡El árbol! ¡El árbol solo está cuando lo miras! ¡Todo es cuántico! Si viniste a buscar a Coleus, estábamos justo aquí cuando se esfumó. Ya pasaron días de su desaparición. ¿Qué sucedió antes de que Coleus desapareciera? Estábamos examinando distintas rocas. Coleus estaba parado sobre la más grande roca de Rante. Ya estaba formando todo manuto y de repente mi farol se apagó. Cuando volví a ese enero no había rastros de Coleus ni de la roca. Tu amiga extraña de la roca de Rante sí está aquí, pero Coleus no. Coleus y yo observamos este fragmento rocoso de aspecto extraño. Yo tengo la roca más pequeña, sin al menos dos caernas más. No sé si esto será relevante. Subtítulos por el C fists. Subtítulos por el Cendesole. ¿Pero ahora qué? ¿Pero ahora qué? O sea, esta era la cueva Pero Coleus no está aquí Ni restos O sea, bueno Coleus no estuvo ¿Pero ahora qué? ¿Qué hago ahora? Ah, un momento ¿Qué cambia? Wait Un momento Vale No, el explorador desaparece ¡Ah! El explorador se va también con la piedra Oye, es verdad Si no tenía pila en el mando Vale, vale, vale Espera, que no tengo pilas en el mando Wait, un momento Voy a cambiar las pilas Vuelve un segundo Ah, vale Entonces, si yo Si yo Vale Esta piedra Ha aparecido en una cueva Ah, pero tengo que ir a verla No, o sea Tengo que encontrar la piedra Porque no puedo No puedo No puedo O sea, si recupero el explorador Pero Voy a poder Hostia, es que se está llenando ya de arena todo, tío Joder Joder No puedo Había otra luz aquí ¿What? Ha cambiado de sitio Uh ¿Y ves que le toco el qué? Oh, ha vuelto a cambiar Ah, no Ahora está aquí Yo tengo que llevarla Aquí entiendo, ¿no? Pero no puedo subir Ojo, tío Porque no es que Todo está en de pie Me da mucho más rollo Que saber que ahora Estén de pie Oye Oye, no me deja No entiendo No se puede salir Estoy atrapado aquí ya para siempre Tengo que subirme ¿Tengo que subirme a la piedra? No me puedo subir a la piedra, ¿verdad? O sí Pero como voy a dejar de mirar la piedra No puedo dejar de mirarla Si estoy encima, técnicamente la estoy mirando Apaga Amigo Ya entiendo Podemos hacer la oscuridad absoluta Pero todo esto que recuperar Explorador Porque explorador Hace ruido Hace luz ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Qué locura es esta, tío! Esto es una locura Que flipas Que la piedra te teletransporte Además, inmediatamente Sin pantalla de carga Ni nada Hostia, esto es una locura Vale, te voy a encontrar los cuadros Ah, ahí está Bueno, esto es el sitio más llamativo Yo entiendo que... ¡Oh! ¡Ah, no! Pero esto no es Esto es una salida Ya No Pero entonces ¿Dónde tengo que ir? No Entonces, ¿dónde? ¿Dónde me interesa Que me lleve la piedra? Ah, vale, vale Que hay un texto ahí Amigos Si encuentran un indicio Del paradero Coleus Es importante que notifiquen Se desvaneció sin dejar asco Ante nuestro viaje e investigación Melorae Algunos visitos Desde la ciudad sin sol Para ayudar en la búsqueda de Coleus Voy a encontrar Su expedición Tiene mi veritudo Burk Coleus Si nos estamos estudiando Geología de las cuevas Queríamos comprender Una roca única y errante Que viaja a diferentes zonas de la cueva ¿Dónde se pedió el joven Coleus? Melorae Se apareció la cueva Que está al fondo del lecho Del lago seco No, pero esto lo hemos leído ya Cueva de la Custa Se ha entendido Donde se ha aparecido Coleus Ya, pero eso ya lo hemos visto Entonces tiene que haber más sitios Esta es la cueva Donde se ha aparecido Coleus Ya la hemos investigado Ah, vale Coleus Coleus Está desaparecido O sea, lo mismo Esta roca no es toda mi familia Viajaste hasta aquí Amiguita sanimentaria Porque tu coleus Tu estuda Único Es una zona que Conozco Acaso es el mismo fragmento De la roca De la cueva Encontramos al fondo del lecho Del lago seco Para que nos volvamos a examinar La cueva de la Custa Al norte Mejor hay Mejor hay Resolver la cueva de la Custa Y podemos hacer la roca A veces está allí A veces no Es simple que esta roca Ambula por el modo de la cuantica Qué curioso Pero esto ya lo sabemos Tiene que haber Una cueva Tiene que haber Una cueva Que no hayamos visto Todavía Qué curioso Esta roca Me lleva consigo Una nueva ubicación Me pregunto Qué habrá sucedido esto Me pregunto Si yo mismo volví cuántico Por un momento Cuando la roca Me trajo aquí Si esta parece La explicación más clara La hipótesis Si la roca Me puede traer aquí Me puede sacar Mi hipótesis es correcta Puedo viajar con esta roca Siempre cuando lo estoy Observando mi entorno Es decir Que debo estar En una oscuridad absoluta Traeré mi entorno Para que lo vea Ahora Melorae También está aquí Teorizamos que Cuando un ser consciente Está en contacto Con un objeto cuántico Deja de actuar como observador Lo cual explica Necesidad o oscuridad Dicho sea Porque hay intrincado En un objeto cuántico Y no se mueve en comunidad Amigos Corus descubrió Que una rueda Arregla cuántica También prometo Que además Si se desvaneceríamos Esto sirve Para descubrir algo útil Curioso Pero también Armante Esta nueva cueva Parece No tener entrada y salida Además la roca Que me trajo hasta aquí Desapareció Cuando lo estaba mirando Vale La roca Errante ha regresado Jamás se había hablado Tanto de una especie Ensemitario Vale O sea Uno se vuelve cuántico Cuando no está mirando Un objeto cuántico ¿Cómo puedo yo Utilizar eso Para llegar A la luna cuántica? Para eso Necesita yo Poder orbitarla Necesitaría yo Poder orbitar La luna cuántica Si pudiera orbitar La luna cuántica O En un planeta Que tuviera la luna cuántica Esto se puede Esto se puede Extrapolar A planetas Estoy sin combustible Bueno No está lejos La astronave Esto es arena Ya de hecho Si cuando no miras Un objeto cuántico Cambia de posición Lo contrario También es cierto Lo contrario Claro Cuando llega Un ser consciente Está encontrado Un objeto cuántico Y deja observar Su entorno Puede quedar intrincado En ese objeto cuántico Y ambos se mueven Con una unidad Vale Pero yo no puedo Aterrizar En la luna cuántica No, no me coma sol Yo no puedo Aterrizar En la luna cuántica Pero puedo Observarla Desde un planeta No No tengo Porque tengo que no Observarla Espera Un momento Un momento Un momento Si no la observas Se va Claro Pero Pero Si no la observo Se va Entonces tengo que Observarla Y no observar Nada más Solo el espacio No Espera No No puedo hacer eso O sea Supongamos una cosa Supongamos una cosa Doy una vuelta Vale Estaba ahí No Vale Doy una vuelta entera En algún momento La luna cuántica Debería aparecer En espino oscuro Porque la luna Orbita todos Ahí estás Vale Pero no puedo Pararme en la luna cuántica Verdad No puedo Aterrizar Sobre ella O sí No La desvaneces Porque dejas De mirarla Pero yo no he Cambiado de posición Yo sigo Orbitando Espino oscuro ¿Qué es lo que quieres conseguir? No lo sé Tú no te vas a teleportar Entonces ¿Cuál es el siguiente paso De mi investigación De la luna? ¿Qué he aprendido En la cueva? ¿Qué pueda utilizar Para mi propio uso? Tú quieres Aterrizar la luna ¿No? No es eso Lo que hay que hacer Quiero decir Quiero averiguar El siguiente paso De El siguiente paso ¿Cómo es la manera Que un objeto cuántico No se mueva? Observarlo Pero claro Pero si yo observo La luna Pero es que la luna No existe Torre de conocimiento Ah, mírala Ahí está ¿Y si le disparo Una mierda a estas? No, es que no se queda En ella Lo atraviesa ¡Oh, desaparecido! Ah, le perdemos La luna No, de momento No podemos hacerle nada ¿No? O sea, entiendo Que el punto es ese Que la luna No le podemos hacer nada Poder puede Eso tienes que aprender ¿Cómo? Pues no se Me ocurre más La torre de conocimiento cuántico Te lo dicen directamente Pero es que la torre Pero es que esa Pero esa torre ¿Dónde? Esa torre Pero es que no A ver Me estoy liando El 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 Camino No O sea Mi investigación No me ha llevado A más sitios Supongo que entonces Tendré que hacer otra cosa Que no puedo hacer la luna todavía Tendré que encontrar La torre de casualidad Porque nada me ha indicado Dónde está la torre Sí Sí, ¿a qué? Está dando nada frágil Eso me lo han dicho Está torre ubicada en el Ah, Ecuador de donde nada frágil Contenido Vale, 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 vale Ecuador de donde nada frágil Vale, joder Ok Vale, gracias Ecuador de donde nada frágil Ecuador de donde nada frágil Lo complicado era entrar ahí Es que la cueva Joder Además hasta que me he dado cuenta Que las Que no solo la piedra negra es cuántica O sea, que también las Las estalactitas Y todo lo que rodeaba Era también Cabronazo Ecuador Vale Ecuador, 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 Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Esta es la nave Creo que voy a aparcar un poco Donde sea Todavía no he aprendido bien El concepto de Reparaciones O sea, el concepto de Queda algo más por arreglar Bueno Estamos en el Ecuador Más o menos Ah, eso de ahí Oh, 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 oh Además esto Esto tiene bastante Bastante fácil acceso Es observatorio sur No, pero esta es la torre Del conocimiento cuántico ¿No? O no Si que es ¿No? El cruce El cruce El trasbordado se encuentra Posado sobre la luna cuántica Perdón Ah, un momento Activar el cañón gravitatorio Tras de él El trasbordado de la casa Oh, 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 oh Ah, o no Oh, 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 oh Whereís Oh, 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 oh Ah, pero espera Oh, no, no Soy subnormal Vamos Vamos Venga Venga Vamos Uf, vale Salvada Memeo, no temes tanto ¿La he salvado o no la he salvado? ¿Qué? ¿Nunca habías visto a alguien driftear en un agujero negro? Ahora como cojones salgo yo a la superficie Por ahí Debajo de ti está la torre del conocimiento cuántico ¿Qué dices? ¿Es aquí? Si te estás preparando para tu primer penigaje La luna cuántica Extiende puesta a escaleras Te llega a la entrada Ah, vale O sea, ¿en serio? ¿Lo he encontrado? Y además de putísima chiripa O sea, ya la había encontrado Pero ahora la ha encontrado de verdad ¿Qué cojones? Pues aquí no se puede entrar ¿Por qué esto? Porque este sitio es tan terriblemente liante ¿Cómo odio este planeta? Te lo juro 90 metros hacia abajo Es verdad que tú este lo odiabas también Ah, es que está cerca Es que no se puede entrar Pero ¿y cómo he entrado entonces? ¿Cómo he entrado yo? O sea, he entrado, ¿no? Esa nave que acaba de aparecer No, es que esta no es la torre del conocimiento Lo otro es el transbordador A este sitio no se puede entrar todavía Tú estás en el que hay un gravitatorio Vale, o sea, la torre del conocimiento No se puede entrar Claro, yo no sé entrar Aunque me ha parecido ver A lo mejor estoy loco Pero me ha parecido ver ¡Ajá! Plum, feliz Y hemos determinado que En su alfamento rocoso Que provocara el comportamiento cuántico En los objetos del bosque El único otro objeto Que hemos visto exigir Este comportamiento cuántico La luna errante Imagino que el comportamiento La luna y este De los bosques van a dar alguna relación En su nota anterior Felix menciona que Este tipo de roca No se encuentra en ninguna otra parte Donde nada frágil Si es una roca autóctona De consideración Este fragmento Una señal única Incluso donde está Amiga la luna errante Tiene el mismo sonido Este fragmento cuántico Pero viene la luna errante Cuántica Quizás es una pequeña parte De la luna ¿También hay la misma señal? Vale Fragmento de la torre ¿Y llega a algún lugar aquí Donde yo esté Completo a oscuras No, ¿verdad? Digo, para que el fragmento De la torre se mueva Y me lleve Y me lleve adentro O esto no O esto no O esto no pasa No se puede entrar normalmente Tienes que aprovecharte De lo que pasa Dando nada Pero lo que pasa Dando nada O sea, porque se está moviendo A ver este bosque Ambula libremente Esto ya hemos leído O sea, hay que intentar Que aquí Alguna mierda Rompa el suelo ¿No? ¿Y entonces te cueles? Bueno, a ver ¿Dónde está mi astronave? ¿Cómo puede estar A la otra punta del planeta? Ah, claro, sí Ya sé por qué No, no, no No, no 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 Eh... Cañón gravitatorio, hay que ir al cañón 100% Ah, pero ¿dónde estaba esto? Está por ahí Ahí Vale, transbordador cuántico Esto ha estado en la luna Vale Llegué Después de la lámula por los cielos durante tanto tiempo Estoy segura de pisar por primera vez en la luna cuántica Tan como esperaba Mientras volvaba a aterrizar en el polo sur de la luna Realizar este viaje a pie No sabemos que la luna cuántica siempre decía a sus visitantes en el polo sur Todos sabemos que es así Cuando era niña, este tipo de interrogantes me resultaban siniestros Ahora, sin embargo, entiendo que no tienen malas intenciones Pero eso es y nosotros somos Estoy preparada Un momento Vale, esto nos lanza Esto nos devuelve ¿Y esto? Pero el transbordador no va a ir directamente a la luna cuántica No, esto nos devuelve atrás El transbordador no va a ir por su cuenta Ahí creo que no puedes hacer más Pero entonces ¿Qué he averiguado entonces? ¿Qué he averiguado entonces? Yo te diría que cogieras la nariz y te fueras al agujero blanco ¿Para qué? Al agujero blanco ¿Para qué? Antes de la torre estaba 80% Sí, pero no sé si eso habrá cambiado ¿Dónde era? ¿Ayer allí? No, aquí es la nave Es ahí Ah Vale Bueno, ha sido mucho daño 44% O sea, algo va a destruir aquí Cuando esa torre caiga Lo que suelta normalmente es asunto oxiditado Vale Pero cuando la torre caiga ¿Dónde va a parar? ¡Ah! Vale Es verdad Que todo lo que se rompe Sale al agujero blanco Vale Pues me voy a quedar en la torre Ah Joder Chaval Aquí hay algunas cosas Que tela Me debería esperar abajo Me debería esperar abajo Debería esperarme abajo del todo A que la Te diría que Despegar en el agujero Para que antes diga Soy nave Por supuesto que no Pues soy un valiente Además mi nave Eventualmente llegará ¡Au! Lo que va a pasar Es lo siguiente Este trozo de torre Va a caer Y yo voy a ser el primero En estar listo Para cuando esté en el agujero blanco Y voy a subir volando Esto hace ya Eso es lo que va a pasar Todavía no Un salto de torre Bien Y veía Un salto de torre Me he pasado ahora Impopula Estar a 15 minutos desde el inicio del bucle Hostia pues ¿Cuánto llevo? No sé si me da tiempo a encontrar a mi amigo Sí Porque mi amigo estaba en el curso y así me relleno un poco Las cosas Mi cámara está cerca en realidad Está allí La podemos ver desde aquí Bueno, pero realmente yo quiero estar ya Yo quiero estar ya allí cuando suceda O sea, todo lo que cae en el agujero aparece en el agujero blanco Pero allí Las veces que yo he caído allí No parece haber tanta materia, ¿verdad? Bueno, no me parece haber tanta Cantidad de piedras volando Supongo que algunas las... Bueno, no, no tendría sentido que las despauneara Si me has caído pronto Bueno Derwigo Derwigo Vamos No Pensaba que estaría dentro Ah ¿Es eso de ahí? No Pensaba que caería dentro Ah, es aquella Vamos allá Que susto Por un momento digo Ya le ha cagado Yes, yes, yes Oh, oh, oh Bienvenida a Solanunto Llegado significa que has cometado los pervativos de abismo de gigante Y es que estás listo para perder hacia la luna cuántica Donde en tu peregrinaje la luna cuántica te llevará Del mismo modo que te llevará a mí y a muchos predecesores en mi clan A sexta y más secreta ubicación de la luna El santuario de nuestro clan construyó la luna cuántica Te ayudará en el peregrinaje Pero recuerda que esta es la regla final Para esperar si esta ubicación es ante la luna cuántica Que está en el polo norte de la luna Deja de curiosidad Se atufaron en el viaje No he aprendido nada Joder, esto es un puto Ah, vale Hay que colar eso ahí Ah, es lo mismo Pero esto no es nada A ver Ah, vale Quiero tomar el pergamino Hostia, que suena ya ¡Hostia! No, por favor Me ha costado mucho llegar hasta aquí No tiene que haber mucho, eh Nada, nada Solo estos dos pergaminos No tiene que haber más ¡Hostia! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Esta música me da miedo, me da miedo, me da miedo Por favor Por favor, no quiero tener que volver aquí Por favor Tengo miedo, tengo mucho miedo No, por favor Por favor, por favor Me estoy poniendo nervioso, por favor Si viniste a realizar tu primer primer viaje en una cuántica Está cerca de poder iniciar el viaje Seguramente es significativo Pero antes de una pausa, me voy a la historia Hacemos este viaje no solo por nosotros mismos Sino también para honrar a los integrantes de nuestro clan Que nos percibieron Aquellos que después del accidente nos daja esta existencia No puede ser No, 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 no No me he enterado Vale ¿Qué fue lo que busqué? ¿Qué fue lo que unió a los dos clanes que se encontraron desde la...? Te cuento un poco la historia Pero un dato con el que te he oído yo O sea, lo que te cuenta es que los dos clanes encontraron la luna Y ha dicho algo de un polo norte Ahora vamos a ver Vamos a ver bien qué dice la nave La nave La nave concreta mucho las ideas Pero algo he leído es que No es que queda algo allí por descubrir Joder, pues me he quedado Me cago en la puta Pues si, mira, no había tampoco nada Vale Veremos en la nave El punto es El punto es No, es que no hemos aprendido nada, tío Bueno, no me ha llamado a sonar otro Dice nosotros ¿Puedo subir a una alcántica? Porque tengo que comentar su viaje al pie Quienes visitan una alcántica Siempre venga al pueblo del sur Bueno, tíos, que los nomales desconocen Los nomales construyeron el santuario en una alcántica Lo han vendido ante el privilegio de la sexta ubicación Muchos nomales decían un privilegio de la cuantica O los llevaba a la sexta ubicación La más secreta Los parales de la sexta ubicación El santuario en una alcántica Es esta en el polo norte de la luna El polo norte Los nomales construyeron el santuario en una alcántica Venga a la sexta ubicación Recuerda esta área final Para explorarse esta ubicación El santuario está en el polo norte de la luna El plenaje de la alcántica Fue un viaje sumamente importante Para los nomales Después de que los dos grupos nomales Valorados en generos de abrasión Donafa, que se reunía Acordado con un objetivo conjunto Encontrar una alcántica y visitarla Los nomales detectaron la señal cuántica Volvieron a parte de abismo del gigante Abismo del gigante Señal cuántica Vale Abismo del gigante Señal cuántica Señal cuántica Volvieron a parte de lumbre Lumbre, señal cuántica Vale Señal cuántica en abismo Señal cuántica en lumbre Señal cuántica en lumbre Señal cuántica en lumbre Ajá Perfecto Perfecto ... Ah, ya está Un fragmento Hay un fragmento en lumbre Lumbre está poco investigado en realidad No hay un fragmento en la propiedad de Chert Hostia Ha aparecido este árbol en mitad de mi Vale Ha aparecido este árbol en mitad de mi De este o O es que estaba ya mal Ya se ha aprendido lo que hay Que alrededor del fragmento cuántico Acaba volviéndose cuántico Sí, pero Ahí está el fragmento roca En este bosque se mueve cuando no lo observo Necesito señalar frecuencia Flucto de ciencias cuánticas Señal cuántica En abismo del gigante Entonces realmente ahora solo me queda El trozo de abismo del gigante Y ya está Es que no veo Si el trozo de abismo del gigante no me enseña cómo llegar a la luna Ya no se me ocurre cómo Tendré que pensar Tienes que buscar un lugar en abismo del gigante El que fue Solanum No digas la pista No digas la pista Voy a atravesar el Sol Bastante probable La nave no te autoestrella contra un Oh, el transporte Hostia, ahí hay que aterrizar ¿No? Madre del amor hermoso La velocidad de esa movida Ah, eso que hay alrededor Es la estación Partida a cachos Ya te tengo Hostia Vale ¿Dónde estás? Estás aquí Ahí dentro Que has llegado No sé cómo No me preguntes Tengo una suerte Tengo una suerte del copón Deja la nave en el imán ese Ah, que ese Ahí va la nave Vale, vale Yo qué sé ¡Ah! ¿Qué imán? Es que no me quiero salir Me da miedo Ah, este Vale Vale, vale, vale Que si no, ¿qué? Se va a ir Igual no sale volando Vale, vale, vale Física cuántica Física cuántica a mí Esto es una mala idea Sí Se sube por el otro lado Ya me he imaginado No debería gastar combustible No debería gastar combustible Como he entrado aquí No tengo ni idea Eh, no sé Tampoco Ha sido Ha sido chorra Te voy a venir a este sitio Otro que comparte conocimientos Y sabe Para realizar el primer viaje cuántico Otro que quiere que lo pide ¡Ja, ja, ja! Por fin Por favor Que sea una chorrada Súper evidente Como Cierra los ojos Tú, jugador Para poder llegar Hostia, eso estaría guapísimo Cierra los ojos, jugador Esto es muy mindblowing Ingresa a este lugar sin amigo Estas lecciones las de aprender Por tu cuenta ¡Busra, vete! Bueno, entiendo que Como tú ya te has pasado este juego Wait Busca el arco errante ¡Qué cabrón! No puedo subir Hay mucha gravedad Ok Ok Observar un objeto cuántico Observar un objeto cuántico Observar una imagen Ambos son lo mismo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yes! Por supuesto Te tengo ¡Ah, sí! Observar una imagen es lo mismo que observar un objeto ¡Ay, no! Espera, espera, espera ¡Eh! ¡Un momento! ¡Es que se ha movido! ¡No! ¡No puede ser! No, es que he ido al que no era No se ha movido, no, es que he ido al que no era No se ha movido, pues lo están fotografiando ¡Oh! ¡Hola! Por naturaleza, el arco y el cristal no confluyen ¡Ah! ¡Lol! Vale ¡Joder! Es decir, por naturaleza, el arco y el cristal no confluyen Pero Una vez arriba Ah, no, vale, vale Ya lo, ya No, claro, pero Tengo que hacer una foto En la que solo se vea el arco Pero no se vea el cristal ¡Ajá! ¡Oh, fuck! Vale, claro Hay que seguir mirando el cristal Bien Lo vamos captando ¿Dónde estás, vieja amiga? No, no está aquí ¡Ah, ahí estás! Este es el último Pero lo hicimos más difícil ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡Uh, este está jodido, tú! Vale, no, pero ¿Esto sirve? Vale Vale No Ajá ¡Oh, mierda! Vale, no pasa nada Vale Vale Y ahora Así ¡Oh, no, 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 no! No me equivoqué Tendría que haber mirado el último De hecho Vale, es ahí Vale, hay que mantener la mirada en este todo el rato Vale, 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 vale ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Me confundí un poquitito! Ahí viene una pequeña confusión No jodas, que ahora tengo que llegar a esto ya Ah, no, se está largo aquí Que pasada todo esto, ¿eh? Agarraron el concepto de la cuántica y lo llevaron hasta el infinito y más allá La luna Te damos nuestras felicitaciones Has aprendido a arreglar las imágenes cuánticas Lleva este conocimiento contigo Durante el resto de tu pelinaje cuántico Los demás fragmentos cuánticos tienen otras elecciones que enseñar Nuestra curiosidad de viaje contigo Estás caminando todos los pasos que ya te precedieron Y andar esta herida A quienes vendrán después de ti Vale Y si le hago una fotografía Este es el fragmento de la isla Y si le hago una fotografía a la luna cuántica Y si le hago una fotografía a la luna cuántica Y mientras la estoy observando intento aterrizar Si le hago una fotografía Y la tengo en la pantalla La luna cuántica no desaparecerá Se quedará siempre ahí Esta torre continúa el conocimiento de un domain Para realizar su viaje cuántico Observar un objeto cuántico Observar una imagen de un objeto cuántico Ambos son los mismos Los domaines de la isla Los domaines de las imágenes cuánticas Los demás fragmentos cuánticos tienen otras elecciones que enseñar Observar una imagen es lo mismo que observar el objeto Por lo tanto Si un servidor Sale al exterior Y busca la luna cuántica Y le hago una fotografía La luna se va a quedar inmóvil Así que Hágámoslo Si la luna se queda inmóvil Yo podría aterrizar En su polo A veces no sale Ahí estás Vale Tengo una fotografía suya Vamos a verlo Si 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 Esta cosa no se puede ir Mientras yo estoy aquí subido, ¿verdad? No, al contrario, sí que se puede ir De hecho, se está yendo Ahora mismo no estamos Oh, la luna cuántica Tiene propiedades de todo Ahora mismo no está Oh, y no puedo ver la ubicación Ahora mismo no estamos en ningún sitio Polo sur, polo sur Polo sur es donde aparecemos siempre Siempre aparecemos en el polo sur O sea, estamos en el polo sur Porque siempre aparecemos en el polo sur Oh, yes El transbordador, claro Es el mismo, además No me quiero yo tocar No quiero tocar yo esto que lo jodo Dios, el creador de este juego Sacándose la luna cuántica, tío Menudo maldito genio Menudo maldito genio O sea Menudo maldito genio Loquísimo de la cabeza Has evocado la regla de las imágenes cuánticas Evoca la regla del lanzamiento cuántico Evoca la regla de esta ubicación Ha! Oh Este es el último lugar Wait Ah, ah, a, 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 a Ya te tengo Yes Yes No Maldita sea, estamos en el ojo del universo Pero no No Maldita sea, estamos en el ojo del universo Recuerdo, ¿dónde debería estar el santuario? En el polo norte Pero el santuario no se mueve Pero el santuario no se mueve No Bueno, da igual, vamos a ir a una cuántica ya No, mientras tú estés dentro Pero no puedo salir No me lo digas, no me lo digas Lo voy a intentar descubrir por mi cuenta Mientras yo esté dentro Estoy geolocalizado Ah, el santuario no siempre está Vale, el santuario no siempre está en el mismo sitio Vale Pensaba que el santuario sí que estaba siempre en el mismo sitio Si me piro Vale El santuario no está siempre en el mismo sitio Tenemos que encontrar la manera de ir al polo norte Y ahí traer al santuario Ahora ya hay igual Aquí nada está siempre en el mismo sitio No, sí, ya veo Teóricamente no debería destruirme esto De hecho, sí Si apago la luz y la vuelvo a encender Me teletransportaría A lo mejor dentro de la nova O fuera de la nova Vale, ya lo tenemos Hostia, menuda Menudo mindblowing Todo esto Esto es... Madre mía Uff Pero ahora podemos encontrar No, no, no Vale, ya solo queda ir a la sexta ubicación. Te había quedado una fluctuación cuántica. ¡Ah, el sexto fragmento! Es esta, ¿no? Vale. ¡No! No pasa nada, la he fotografiado. Vale, siempre apareceremos en el polo sur. Y siempre me daré una hostia. Tío, o sea, es una locura el concepto que de verdad puede aseñar a la luna. O sea, si un speedrun de este juego, tío, es una locura. Porque es que puedes llegar inmediatamente. O sea, nada te impide salir y llegar. Lo único que impide salir y llegar es que no lo sabes. Veo un pequeño problema ahí. Vale, todo está hecho como mini valles. Todo está hecho como valles. Entonces tenemos que, a través del templo, llegar al polo norte. A través del templo. Esto va a ser una locura, eh. Vale, aquí no valgo. Veamos aquí. Vale. Hacia el norte. Casi. Casi. Provemos. No. Creo que aquí tampoco, ¿verdad? No, espino oscuro no era Ni espino oscuro Ni fragmentada Y aquí... Y aquí es El polo norte de la luna Uff, estoy emocionado, tío Estoy emocionado Curiosamente en lumbre En lumbre, es verdad Uff Adiós, santuario O sea, no es que haya una luna cuántica La luna cuántica está en todos los sitios a la vez Y en ninguno al mismo tiempo Por eso cambia su superficie Porque es distinta La luna está ahora mismo orbitando al ojo del mundo Un momento Y mi nave Mi nave no está Cuatro, chao ¡M Mira! ¡Tú! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Nunca conocí un ejemplo de tu especie. Es un novela contiguo. Tus cuatro ojos son particularmente admirables. Te haría muchas preguntas si pudieran convenir tu idioma. Tienes mirad y tú puedes entender el mío. Vale. Perfecto, 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 perfecto. Explica... 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 Tú. Este es mi primer primer viaje de la luna cuántica. Solo los nomáis de mi clan hacen este viaje al alcanzar la mayoría de edad. Aunque podemos alcanzar el ojo desde aquí, la luna cuántica es muy especial para nosotros, dado que nos acerca al ojo más que cualquier otro lugar que conozcamos. He viajado hasta aquí para estar cerca del ojo. Si bien no somos capaces de ver el ojo, podemos observar cómo la luna cuántica refleja el ojo en el cielo. Bien. Explica... El ojo. El universo presenta una incertumbre fundamental. Normalmente esta incertumbre se observa sobre una escala muy pequeña, pero a medida que nos acercamos al ojo, la intención de crece enormemente. Es por el que la luna cuántica exige conductas cuánticas macroscópicas debido a su proximidad al ojo. Los fragmentos que se desprendían de la luna cuántica tienen efecto semejante, como imagino que ahora has visto en todo este sistema celar. La observación consciente obliga a los objetos cuánticos a colapsar una proximidad única. ¿Qué sucedería si observamos si un observador consciente llevará a entrar al ojo? Con el correr del tiempo, esta pregunta se convirtió en el interrogante principal de mi clano. Muy bien. Pues explica la luna cuántica. En contraste al fragmento cuántico en otro planeta, los fragmentos se ven como la superficie de la luna cuántica en este momento, en el ojo. A raíz de esto, la conclusión racional es que el estado natural de la luna cuántica es el que vemos ahora, y que el ojo es su ubicación principal. Dado que la luna cuántica es el satélite del ojo, es probable que cualquier característica exigida sea luna con exigida del ojo. La luna cuántica de sus fragmentos, por ejemplo, son cuánticos, de modo que es probable que el ojo también sea cuántico. De hecho, es probable que esta simbluna sea más cuántica a la causa de la proximidad del ojo. De mismo modo que las áreas cercanas a los fragmentos cuánticos, aterrizando a otros planetas, también se convirtieron en lugares cuánticos. Vale. Explicarme a mí no tiene mucho sentido. No quedan muchas más convicciones. Bueno, explícame a mí, yo qué sé. A ver, que me explique por qué estoy aquí, o cuál es mi propósito en la vida. Ah, vale. Esto ya está hecho. Vale, pero puedes identificarme a mí. Ah, no. Esto ya lo hemos hecho. Te falta identificar el resto de cosas. Sí, sí, sí. Eso lo sé. Identificar una cuántica. Pasa que a nivel lógico tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Identificar una cuántica, pues... Nuestros pies se encuentran sobre la luna cuántica. Si bien también al circular de otros tecores de este, la luna cuántica es el satélite del ojo del universo. Vale, eso lo sabemos. Identifica el ojo del universo. Este momento estamos orbitando alrededor del ojo del universo. Aunque no podamos verlo, solo vemos un reflejo en la cuántica. El ojo es más antiguo que el universo del universo. Y mi clan cree que se encuentra en una órbita extremadamente distante alrededor de este sistema estelar. Ya está, ¿no? Ya no hay más. Identifícate a ti y ya lo hemos usado. Identifica una explicación. Estos son los dos pies de la filosofía. No hay buscar comprender nuestra forma de vida. Identificar y explicar. Oh, qué guay. Creo que voy a explicar el yo. ¿Seguro? Creo que ya lo he hecho, esto, eh. Es lo primero de todo. Si ves. Tengo sin un propósito en este lugar. Encontro del ojo del universo. Aprender sobre eso. Mi invadora no tiene como ya está hasta aquí. Tal vez tienes dos sistemas estelar como me caen en el comienzo. ¿Y si pongo... Yo y tú? Tú y yo no tenemos mucha conexión. Sin embargo, este encuentro se siente como especial. Pensaré en nuestra relación como una amistad. Espero que no te moleste. Hostia, pues entonces esto se acaba de convertir en una movida exponencial. Si puedo... Colocar todas las combinaciones posibles. Vale, ¿qué hay de tú y el ojo del universo? Muchos medios de mi clan creían que el ojo no se llamaba con un presupuesto particular. En mi infancia sabía creer que el ojo era malévolo. Que había traído a mi clan de ese sistema estelar para hacer eso aparecer para siempre. Pero ya no tengo al ojo. De hecho, ahora tengo la profunda esperanza de que el ojo alojo algún día. Si me tengo que esté fuera de mi alcance. Tal vez parezca extraño, pero tengo mi hipótesis de que yo no estoy del todo viva. Quizá mi viaje haya llegado a su fin. Ufac. Vale. ¿Y qué hay entre el ojo y yo? Supongamos que podías llegar al ojo del universo. ¿Intentarías entrar en él? ¿Qué efectos crees que tendría la mirada de un observador consciente? ¿Qué hay entre yo y la luna? ¿Habías visitado antes de la luna cuántica? ¿Es la primera vez que estás aquí? Si has venido en busca de respuestas, espero que las encuentres. ¿Qué hay entre el ojo y la luna? Imagino que habrás notado cambios en la apariencia de la luna cuántica. Según la ubicación de suerte actual. Por ejemplo, en una serie muy diferente cuando orbita alrededor del abismo gigante. Cuando orbita alrededor de los gemelos de los de arena. Dado que la luna cuántica cambia y toma formas diferentes. El ojo, la ubicación principal de este set debe ser igual de maleable. Con esto podemos plantear la hipótesis de que el ojo representa una mutabilidad extrema. Sin embargo, a pesar de su naturaleza maleable. En una cuántica previene una versión especificada en sí misma cuando se lo observa conscientemente. ¿Qué sucedería si un observador consciente entra en el ojo? Ya no quedan más. Combinaciones. Yo y la luna, creo. No, porque yo y la luna es alguna vez que habías estado en la luna. Sí. Tú y la luna. Como tantos otros miembros del clan que me precedieron, viajé hasta aquí para ver el reflejo del ojo que hay en la luna cuántica. Estamos más cerca de uno de los otros y he estado a ver el ojo. La luna te parece extraño, pero tengo una hipótesis de que no estoy del todo viva. Vale, no lo hemos visto. Ya está, ¿no? No hay más. Creo que está todo. Si vuelo hacia arriba, saldré del planeta. Podremos ver el ojo. Hay muy poca gravedad. Si vuelo hacia arriba, lo mismo puedo ver el otro lado. Ver el ojo. Qué pena, tú no eres cuántica. Bueno, qué pena, yo que sé. Esto no va a funcionar, ¿verdad? Porque mi nave no está aquí. Mi nave ha desaparecido. Pero no parece que haya nada más. Parece Solanum que todo tiene que ser subir. Deseame suerte. Deseame suerte. No. No. ¿Y mi nave? Mi nave no está. Tengo el trasverador. Tu nave está enondonada. ¿Qué pasa? 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 Oh, vale. Ya estamos fuera. Pero no sale mi nave en ningún sitio. Porque está en la luna. No puede ser su ubicación. Pero entonces ya está. He venido aquí a morir. No. 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 De cruel, pero necesario Pero entonces Aunque hemos encontrado La luna cuántica A pesar de haber resuelto O sea Hemos resuelto la luna cuántica Y hemos aprendido un montón de cosas Pero no había No hemos encontrado el ojo Porque no se puede ir al ojo No se puede ir al ojo desde la luna Porque mi nave siempre va a estar en el polo sur Me encontré con una Con una anomalía viva en el polo sur Se llama Solanum La luna cuántica se convierte en el flujo de un mismo ojo Es para que el ojo sea la fuente de todos los fenómenos cuánticos Que se producen en el sistema solar Solamos la pregunta Si sucedió Si no es solo lo consciente Entra en el ojo Según tiene la hipótesis Que quizá no esté del todo viva Con esto Acaba la luna cuántica Ya no queda más Encontré una anomalía muerta Bueno a ver Bueno a ver no sé Entiendo que todo O sea entiendo que todo Cuadrito Te abre a otros A no ser que tenga el símbolo amarillo Seguramente de aquí Si que me llegue a alguno rojo más Pero nos queda ahora La ciudad suspendida La ciudad sin sol Que la ciudad es francamente Da una pereza Que flipas Y el cañón Que orbita El abismo del gigante Y luego todo lo que hay aquí Que supongo que si vamos al errante El errante también tiene que haber Un montón de cosas Vamos a hacer una locura Hola mija amiga El intruso escanea en rama No Vamos a hacer una locura Quiero hacer una locura ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a aterrizar en el maldito sol Ahí está Míralo No puede ser Pero si estoy No pasa nada Vamos a aterrizar en el sol Tiene muchísima gravedad Ah El sol tiene muchísima gravedad Claro Te atrae aunque no quieras Vale No pero en serio En el sol hay una plataforma O sea Al sol Al sol tienes que poder aterrizar En la plataforma solar ¿Verdad? Eso es así Respóndeme simplemente Con un sí o no Eso es así Hay una plataforma solar En esa plataforma se puede Se puede llegar de otra manera Pero se puede aterrizar Bueno va Es suficiente Se puede llegar de otra manera Si se puede llegar de otra manera No voy a perder el tiempo en eso Pero lo voy a dejar aquí Porque ya voy a dos horas y vico Y la verdad es que O sea He terminado toda una cuántica Y con eso estoy bastante contento En el siguiente Creo que iremos a abismo del gigante Porque lo estoy siempre retrasando Porque me da un planeta Que me da bastante pereza Y luego supongo que intruso Y a ver que más No, no Maldito juego tío No, maldito juego Pero nada Lo voy a dejar aquí Muy buenas noches Porque ya han pasado las 8 Voy a descansar Que yo todo el día Pego a la pantalla Me voy a ir a leer un libro o algo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!